Definitivamente debemos saber qué poner en nuestra boca. En Nueva York tenemos la biodiversidad más rica en alimentos y la cultura de eso nos debe afectar positivamente. La primer causa de enfermedad es la ausencia de verdadera información y de educación acerca de cómo integrar, cómo impactar la crisis de salud. Necesitamos integrar las medicinas, la convencional, la medicina tradicional china, el naturismo, la nutrición. Esta es una respuesta que en conjunto nos exige esta crisis. Estamos preparando una pechuga de pollo a la parrilla. La pechuga de pollo es 100% orgánica, cero asteroides, no hormonas, 100% natural. Delicioso, delicioso, el cambio es una diferencia muy grande en lo orgánico a regular. Este producto viene de Perú, de los Andes, y este viene a ser el chino negro y este viene a ser la moraya, que es una de la papa blanca. Acá le traigo unos nopalitos, yo le llamo bistec azteca. Está preparado bien sencillo y rápido, mire, solamente es asado, se le agregan unos cebollines, unos jitomates, unos pimientos y unas rebanaditas de cebolla. Escucha mi programa Ecología, Humanidad y Naturismo.